Música Amor vas para donde? La cruz entretene Ajá, o si vos no servís? Dote cualquier cara no te sache de guerra Así vos no servís? Antes de tirar el servicio a pute me atender a que la vida Vete de voltar, vete de voltar Así no me voy a atrasar Después puedes tirar el servicio Mwana hane no la homa le lo kiva mamo Mwana hane no la homa le lo kiva papo Wira kete ponetea Wira kimo ponirea Wira kine poninea La uri nda vose, tamifaser risupurke La uri nda vose, tamifaser risupurke Wari kimo mi batimwea Más todo con cuidado La uri nda vose, tamifaser risupurke Mi batimwea Mi batimwea Por que, seconds no la homa le lo kiva amore Ni batimwea Mi batimwea Piasi, para ninguna rapidez Mi batimwea Mi batimwea Mi batimwea Mi batimwea Sova Sova Mi mal es la ullivana more Mi mal es la ullivana Mi mal es la ullivana more 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 La orinda, la orinda, la orinda